Muy buenos días, el día de hoy, en este mundo de la literatura, especialmente española, nos vamos a detener a ver el lazarío de Tormes. El lazarío de Tormes, obra que pertenece al ciclo de oro de la literatura española. El lazarío de Tormes, este nombre, es por el nombre mismo de un niño llamado Lázaro, que es así que lo vende a un ciego. Y Tormes porque está en un lugar que cercano pasa el río Tormes en España. De ahí el nombre el lazarío de Tormes. Dentro de la literatura de oro española se hablaban las novelas de caballeros, por ejemplo. Era el personaje principal un héroe que hacía, se manifestaba a nombre del rey, la lucha por la justicia, por la defensa del territorio, la patria, etcétera. Pero también en la literatura del siglo de oro se establece esta famosa obra de Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, que era la burla a los caballeros de esa época. También dentro de la literatura del siglo de oro española aparece lo que se conoce luego, el romance, a través de las novelas pastoriles que hablaban del amor pero un mundo idealizado. Y finalmente en esta etapa del siglo de oro aparece un nuevo género, subgénero de la literatura llamado la novela picaresca. La novela picaresca estaba basada ya en el antihéroe. Ya no era el héroe, el joven, el príncipe, el caballero que luchaba por las cosas para reivindicar muchas situaciones. En cambio, en esta parte de la novela picaresca, el personaje, ¿quién habría sido? El personaje definitivamente es el antihéroe. Es el caso, por ejemplo, del lazarío de Tormes, que a continuación vamos a conocer la historia de este personaje dentro de la novela picaresca. El lazarío de Tormes es una obra renacentista del siglo XVI. Para ser más precisos, esta novela se escribe en el año de 1554. Fue una de las obras más importantes de la literatura española ya que con ella comienza la novela picaresca, una crítica a la situación que reinaba en España. Entonces acá ya no se hablaba de caballeros, ya no se hablaba de cosas, ¿no? suntuosas de lo que era pues la corte, el rey, la monarquía, etc. Acá se habla de lo que sucedía en el pueblo, de lo que la gente pobre, miseria, vivía el día a día. Y se trata justamente de una madre que queda viuda y por consiguiente Lázaro, que es el protagonista de la novela, queda huérfano de padre. Y la madre, porque ya no tiene cómo solventar, cómo hacer que pueda vivir Lázaro, es dejado para que le crie como un padre a un ciego. Y este ciego que tenía muchos antivalores, era un ciego que vivía también de la calle y necesitaba a alguien que lo lleve. Pero era también malo y él se constituiría en el primer amo del gran Lázaro. Pero ahí reinaba, ¿qué cosa? Reinaba la situación también de la miseria, de la pobreza, de la España de ese entonces. El lazarillo al ser una obra anónima, ¿y por qué decimos que es anónima? Porque en ese entonces primacía o primaba lo que era el poder de la iglesia. Los clérigos tenían mucho poder y como era una manifestación en contra justamente de todos estos personajes, es que el autor puso como anónimo o se remitió a no decir su identidad, porque de repente hubiera sido puesto preso, desterrado o como lo que hacían en ese entonces hasta la pena de muerte. Por eso, por su seguridad, la persona quien ha escrito simplemente no aparece. Pero sí podemos decir una vez más que estas ediciones o esta obra aparecen o proceden del año 1554. Pero se ha ido investigando, alumnos, pero todavía esto no está confirmado. Se dice por allí de que el posible autor sería Diego Hurtado de Mendoza, Diego Hurtado de Mendoza. Allí hay un link, si gusta usted ingrese y ahí hay un artículo de la vanguardia en sus investigaciones que ha hecho, pareciera, pareciera que el autor fuera Diego Hurtado de Mendoza. Pero hasta el momento todavía eso no es confirmado ni tampoco rectificado. Seguimos diciendo nosotros que la obra de Lazario de Tormes es de carácter anónimo. También podemos decir que el Lazario es una obra pseudo-autobiográfico. Parece que alguien lo cuenta de él mismo. Sí, pues, porque él después oraliza. Lazario ya cuando es una persona muy adulta, él oraliza, cuenta en todos los lugares que tiene oportunidad, cuenta de quién fue él. ¿No? Y por eso podemos decir que es una pseudo-autobiografía que quiere decir que refleja una situación real mediante un personaje ficticio. O sea, lo que nos quiere decir es que el personaje como tal, como Lázaro, ha existido, pero de repente su personaje, el Lazario de Tormes, pues de repente es ficticio. Ahí vamos a ponerle en esa condición, de repente. Pero lo que nos interesa es saber quién fue el Lazario de Tormes. Comenzamos entonces señalando de que más que una novela ha sido una carta, ha sido una carta, el Lazario de Tormes. Te recuerdo que antes no todo constituía novelas ni relatos escritos, sino muchos, mucho tenía que ver las epístolas, o sea, las cartas. Y a través de sendas cartas, bastas cartas, se escribían. Y entonces ahí me parece que esta, esta historia de Lazario fue de repente escrita a través de una carta. Cuando hablamos de carta, estamos hablando de que tiene un destinatario, ¿no? O sea, para alguien ha sido escrito esto. Escrita en primera persona. Cuando decimos primera persona, están diciendo de que es una autobiografía, o sea, está contando su historia de él, del autor de esa carta. Donde relata las miserias de las clases más bajas de la sociedad española. Eso es lo que les decía. Miren, por ejemplo, en ese famoso cuadro que es de Lázaro, que eso está exhibiéndose en los mejores museos y de ahí ha sido extraída, de acuerdo a la novela. Miren, son dos niños indigentes que viven en la calle. Y producto del robo, quizá, están compartiendo un pan, un vegazo de pan y también un poco de uva. Pero ¿cómo están vestidos ellos? Inclusive están caminando sin los zapatos, sin calzado, ¿verdad? Eso, yo te quiero llamar un poco atención, eso del sin calzado, porque Lázaro, sus primeras manifestaciones, sus primeras etapas de su vida, de los amos, justamente se mantiene descalzo, sin los zapatos. ¿Por qué? Porque le voy a contar más adelante ese detalle. Al ser una carta, deducimos que el destinatario es alguien de una clase social mayor. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que esta carta ha sido escrita? Porque en la época, o en esa época, la escritura no era para todos. Casi todo el pueblo vivía, era analfabeto, no sabían escribir ni leer. Por eso las historias solamente eran oralizadas, a través de los juglares. Entonces, quien ha escrito debe haber sido de una clase social mayor, de repente a lo que era la nobleza, o de repente algún clérigo, que ellos sí sabían escribir y leer. Vamos entonces ahora sí a ir conociendo a los personajes de Lázaro. Y aquí tenemos al gran lazarío pintado ejemplarmente por ese entonces de un cuadro. Era un niño de ojos alegres, de un rostro agradable. Se le nota que era muy capaz de aprender rápido las cosas, pero de por ende vivía en la miseria, ¿no? ¿Y quién es él? Lázaro. Es el protagonista de la obra que repleta la clase social más baja. Su madre le encomienda a un ciego y esto supone un antes y después y un después en su vida. Ahora, cuando nosotros decimos le encomienda, justamente la madre queda total viudez porque el papá de Lázaro muere y ya no tiene cómo la madre mantener a su hijo. Entonces, lo encomienda a un ciego pensando de que éste iba a asumir el rol de un padre para enseñarle. Y es así donde comienza en la historia de nuestro gran Lázaro. A ver, ¿qué es lo que ha sucedido entonces? Y ahí está. Cuando es encomendado a este ciego y aparece como su primer amo. Era malo y a través de los golpes le enseñaba de cómo debería de ser, debería de ser Lázaro. Primer amo de Lázaro es el personaje que más influye en la vida de Lázaro y a que éste le enseña a ser astuto, malicioso, tramposo. Entonces, miren, si ustedes ya se están dando cuenta, ya los antivalores salen allí. La astucia, ¿no? O sea, el engaño. Lo malicioso. Tienes que pensar siempre mal porque no todos te van a decir que es bueno. Y si te dicen que es bueno, por algo lo están diciendo. Entonces, es la malicia. ¿Y cómo le enseña? Y el engaño justamente con esa piedra, que a pesar que sabía que era una piedra, le pregunta a Lázaro, le dice, ¿qué cosa es? Y Lázaro dentro de su ingenuidad todavía, acuérdate que era su primer amo, le dice que es una piedra. Y le dice, emite sonidos esta piedra, acércate y escucharás. Y él se acerca, escucha a Lázaro, pero de pronto recibe un golpe, haciendo que se golpee con la misma piedra. Entonces, y le dice luego, eso es que a través de los golpes tú vas a ir aprendiendo. Tienes que ser astuto, malicioso y tramposo. Lo que te están diciendo algo no es simplemente porque quieres saber, siempre tienes que estar. Entonces, quizá es el que más influye en su vida. Eso le hace que vivir en la vida o vivir en la calle, pues tenía, estaba hacendrado de muchos peligros. Entonces, justamente estas tres cosas le va a servir para el desarrollo de su vida en la calle del gran Lázaro. El ciego le enseñaba las cosas a Lázaro a través de los golpes, como ya te lo he mencionado. Este le enseña también a cómo obtener comida y a cómo conseguir dinero. Por cierto, con la trampa, con la astucia y con la malicia. ¿Y quién era el segundo amo? El segundo amo. Este representa el tema de la corrupción del clero. Él guardaba el pan de la misa en arca para comérselo él solo. O sea, estamos hablando de su segundo amo, que él era parte del clérigo. Él hacía las misas y en las misas, pues, los fieles llevan panes, llevan vino y todo. Y este los escondía y solamente él comía. La avaricia del clérigo lo enseguece de la realidad. Razón por la cual él piensa que habían ratones en su casa comiéndole el pan. Imagínate. Pero ya sabemos que quien abre ese cajón o ese baúl donde estaba lleno de panes, porque era tan avaro y no compartía con Lázaro que él simplemente las comía. Pero él, como ya su primer amo le había enseñado varias cosas, pues, hace que esparce las migas y haciendo ver de qué ha sido quien ha comido los ratones. Y así él cree, el clérigo cree que ha sido los ratones. Pero a la vez ya va creciendo Lázaro y es un peligro para él, para el clérigo, porque de repente todas estas cosas que él hacía, pues, lo iba a poner de manifiesto y de repente lo iba a comentar. Entonces el clérigo decide deshacerse de él. Y así va terminando su participación como el segundo amo. Y sigue su recorrido y encuentra a su tercer amo. ¿Y quién representa o qué representa este tercer amo? Las falsas apariencias de la época. Lázaro se juntó con Elía que parecía tener dinero y luego es todo lo contrario. Imagínense. Son de las apariencias, pues. Y embestido de repente tenía todo, pero en el fondo cuando iba a su casa no tenía absolutamente nada. Por consiguiente, otra desilusión para Lázaro. ¿De qué iba a comer? Porque lo primero que tenía que matar era el hambre que tenía Lázaro. Porque ese es así, pues, ¿no? Tenemos que comer para vivir. Pero entonces simplemente lo desengaña y parece que las apariencias nuevamente le jugó mal a nuestro Lázaro y decide dejarlo. Y se van justamente con el cuarto amo. El cuarto amo, perdón. Es el amo que le da a Lázaro su primer par de zapatos. Eso es lo que yo te decía con ese detalle de que en ese cuadro habíamos visto de que él estaba completamente desnudo, ¿verdad? Estaba, bueno, no completamente desnudo, sino estaba descalzo. Entonces, por primera vez, Lázaro, ya estamos hablando entre los 11 o 12 años de edad, que adquiere su primer par de zapatos. Y este cuarto amo es el que le compra. Él es un fraile corrupto, ya que él es un fraile promiscuo, mire, en donde, pues, le hace propuestas indecentes al mismo Lázaro. Y él simple y llanamente sale corriendo, ¿no? Las ansias de Lázaro, dice, en este momento no era por mujeres, porque era muy promiscuo este, este, este fraile. Si no, su prioridad de Lázaro era, ¿qué cosa? La comida, pues. Lo que hace que Lázaro lo deje. Una vez más, Lázaro vuelve a mendigar por las calles. Eso ya estamos en el cuarto amo. ¿Y quién era el quinto amo? El buldero. El buldero es, o buldero le pone la novela, este nombre, porque viene de las bulas. Bulas. Bulas vienen a ser como una especie de que cuando tú confesabas tus pecados ante un clérigo, ¿no? Confesabas tus pecados y simplemente tú tenías que a veces dejar alguna ofrenda para el enriquecimiento de la iglesia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero esta bula, él los vendía al mejor postor. Y como había mucha creencia en esa época, pues todo era prácticamente, ¿no? La religiosidad que se pensaba. Mucha gente creía. Pero este personaje, la ganancia, el dinero que obtenía, simplemente se los quedaba. Y a este personaje se le conoce como el buldero. Y aparece en su vida de Lázaro. Es el quinto amo. Él fue el amo más falso que toda la novela, dice. De toda la novela. Este representa la falsa religiosidad. El buldero vendía bulas solamente para lucrarse de las ganancias. ¿Se dan cuenta? Entonces, y ahora ya sabes que es una bula. O las bulas. En esa época, así se les llamaba. ¿Bien? Entonces, el quinto amo. Y definitivamente es el amo más falso de toda la novela. Tenemos al sexto amo. Era un pintor. Él simplemente estaba, digamos, concentrado en su arte, ¿no? Y casi no mucho implicaba, pues, salir, conocer más, ¿no? Y eso le aburrió a Lázaro. Ya, entonces, el pintor es el sexto amo de Lázaro, pero estuvo muy poco tiempo con él. Este representa la clase renacentista culta. Ah, entonces nos hace ver en la novela que también había ya gente culta que se dedicaba al arte. Y el séptimo amo es el capellán. Aquí sí tiene mucha suerte, y con esto ya vamos terminando, a los amos, a los amos que ha tenido Lázaro. Es un oportunista que se vale de otras personas para recibir unos beneficios. Este le ofrece el primer trabajo con sueldo a Lázaro. Si bien es cierto, lo contrata primero para que sea simplemente un servil, pero el trabajo que él hacía, ya estamos hablando de la adulteza, de la adultez. Ya él es adulto. Por consiguiente, le dice, tu trabajo va a ser pagado, pero para eso, que tu trabajo era simplemente recoger, pero acá lo vemos a través de un asno, de un burro, llevando canteras de agua. Eso era su trabajo. El agua lo trasladaban del río para llevar a las casas, pero le dice, te voy a proponer otra cosa, un negocio, vas a ser mi socio, y vamos a fabricar vino. Entonces, ve su prosperidad, y este capellán, este capellán, le ofrece a su sirvienta para que se case. Se enamoran ambos y se casan Lázaro, pero ya teniendo una estabilidad económica, aparte también le da riqueza y bienestar a Lázaro. Y de esa forma, mis queridos amigos, termina la historia del gran Lázaro. De la gran Lázaro. Bien?